Hola a todos, soy José Ochoa Zúñiga, ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuento con 46 años de experiencia en la industria petrolera, que hoy en día atraviesa por una etapa muy crítica. Por lo tanto, me parece que es el mejor momento para que surja la revista Oil & Gas Magazine Plus, dirigida por nuestro amigo el licenciado Gabriel Becerra Chávez de Ita. Con la finalidad de mantenernos informados y actualizados de los problemas que aquejan a la industria energética a nivel mundial. Razón por la cual, invito a todos los empresarios, directivos, profesionistas y personas físicas ligadas a la industria energética a suscribirse a esta importante revista, que nos mantendrá informados de los temas más relevantes e importantes de la industria a nivel mundial.